Nos sacaron todas las torres de sonido refiriéndonos porque la orden fue ustedes se tienen que callar, ustedes no pueden hablar, porque los verdaderos probíos estamos acá. Es la reivindicación de un derecho que nos deben a las mujeres. Es muy importante porque creo yo que se necesita. No se puede comprobar que no hay vida, con lo cual, ante la duda, habría que preservarla. Nos une en la lucha hacia la ampliación de derechos y este es un derecho más y una batalla más que estamos dando como compañeras. Hace dos años esta ley fue rechazada. Le dijimos que no. ¿Por qué otra vez esto? Las niñas son obligadas a ser madres, son obligadas a parir, a morir en la clandestinidad. Este derecho es fundamental para nuestras vidas. Y no quiero que esto sea cortado de raíz por una legislación que para mí es matanza, es genocidio. Ese día en la votación muy triste en el Senado nos quedamos hasta las 3 de la mañana bajo la lluvia, aguantando. Y bueno, no se dio, pero creo que se va a dar ahora.